¡Yun, dos! ¡Yun, dos, tres, cuatro! Yo soy Robin Redulla, el creador de la música sonidera Y para todos los patrios sonideros del mundo entero ¡Ulala! Sonideros, sonideros ¡Zúmbalo, compadrito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ulala! Y Lili desde la Universidad de la Cumbia Club, Club, Club Maravilla de Robin Redulla ¡Como lo gozan los DJs! De México De Puebla En todos los bailes del mundo entero ¡Zúmbalo! ¡Y por toda la Unión Americana! ¡Hasta Chicago! ¡Hasta Chicago! ¡Nueva York! ¡California! ¡Las Carolina! ¡Gózalo! Robin Redulla ¡Zúmbalo! Yo soy Robin Redulla, el creador de la música sonidera Y para todos los barrios soniteros del mundo entero Soniteros, soniteros, zúmbalo compadrito Y Lili desde la Universidad de la Cumbia Blup, 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 maravilla, de Robin Revilla Como lo gustan los DJs de México, de Puebla En todos los bailes del mundo entero Súmbalo Y por toda la Unión Americana hasta Chicago Nueva York California Las Carolina Gózalo Robin Revilla Súmbalo Puebla Nueva York Como lo gustan los DJs Música 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 Música